Vamos a hacer un videíto tratando de averiguar cuánto es lo que ganan los youtubers de música, donde lógicamente me voy a incluir. El tema de música nada más es porque pues yo hablo de música. Pero en realidad el fin de este video es, primero, por pura curiosidad. Segundo, incentivar a la gente a ganar dinero por internet. Tercero, porque también hay mucha información falsa y mucha gente se aprovecha de esa desinformación para decir, ay sí, aquí vas a poder ganar 10 mil pavos y así, ¿no? Y ya se me olvidaron las demás razones, pero vamos a ver. Para todo esto tenemos esta página llamada Social Blade, que te provee de las estadísticas del canal de YouTube que tú quieras e incluso de otras redes sociales. Empecemos con el señor Jaime Altozano. Estas son las estadísticas de su canal según Social Blade. Podemos ver que en promedio tiene un crecimiento de 10 mil suscriptores por día y un estimado de 2 mil 200 a 34 mil 800 dólares por mes. Que en realidad ese rango está demasiado abierto y ni siquiera creo que sea tan acertada la media que hay en ese rango, pero sí sirve para orientarse un poco. En este punto hay que tomar muy en cuenta que muchísimas de las visualizaciones no están monetizadas. Él mismo lo dice que tiene millones y millones de visitas de las que no está ganando nada. Que se puede dar por muchos casos, como de copyright principalmente, o de decir groserías, etcétera, etcétera. Para saber un aproximado de cuánto gana realmente, podría tomar igual el rango que se me da a mí y decir qué tan cierto es. En las estadísticas de mi canal dice que yo gano entre 324 y 5 mil 200 dólares al mes. Nunca he ganado 5 mil 200 dólares al mes, de hecho estoy muy lejos de ganar eso. Pero sí he ganado 324 dólares al mes e incluso más. Las estadísticas de mi canal en este preciso momento dicen 760 dólares. Que es mucho más de la cantidad menor, pero sí está muy alejado de la cantidad mayor. Y eso que yo tengo la mayoría de las visitas monetizadas por el hecho de que tengo mucho cuidado con el copyright. O que las veces que han tratado de demandar el dinero que yo genere, yo impugno. Y en la mayoría de los casos he ganado. Aunque también hay casos en los que ya de plano te amenazan con borrarte el video si no retiras la impugnación. Así que podríamos decir que la cifra inferior es un parámetro bastante acertado. Tomando en cuenta que hay muchas visitas desmonetizadas. Otro youtuber muy interesante es el señor Shentrak. Del cual podríamos decir que por lo menos gana 2.600 dólares mensuales. Que vienen siendo 61.638.98 baros. El cual tiene un crecimiento bastante parecido de 10.000 suscriptores por día. Y que según las proyecciones futuras de Social Blade. En algún momento superaría a Jaime Altozano en suscriptores. Debido a que tiene un crecimiento mucho más rápido. Dentro de un año y dos meses. Shentrak llegaría a los 4 millones de suscriptores. Dejando atrás a Jaime Altozano. Eso basado meramente en el crecimiento actual de los canales. Porque en cualquier momento alguno podría hacer un video muy viral son. Y dejar al otro atrás y así. O podría llegar a estancarse un poco el canal. No sabemos. Luego está el señor Alvin... Alvin Switch. El señor Alvin Switch. Que según Social Blade mínimo gana 819 dólares al mes. Que según el cambio de dólar actual vienen siendo 19.420.21 baros. Alvin Switch algunas veces llega a tener el crecimiento de 10.000 suscriptores por día. Pero otras veces anda más bajo. Y según el crecimiento actual de su canal. En las proyecciones futuras de Social Blade. Llegaría a los 2 millones de suscriptores hasta en 3 años con 10 meses. Tendría que hacer un video muy viral son. O subir videos más seguido. Para poder acortar todo ese tiempo. ¿Qué otro canal de música hay? No me acuerdo. No he visto a nadie hablando de otro. Ahora vamos a ver las futuras proyecciones mías. Según esta cosa. Con el crecimiento que está teniendo mi canal actualmente. Yo llegaría al millón de suscriptores hasta en 2 años. Está mejor porque antes decía que en 2 años y 2 meses. Y ahora nada más en 2 años. Ahí vamos. Y bueno ahora les voy a mostrar sin filtros. Sin nada de justificaciones. Como no es que tenemos muchas visitas desmonetizadas. Les voy a mostrar cuánto es lo que genera mi canal. Para los que no sepan. Yo tengo como 6 años o más haciendo videos en YouTube. Aquí está reflejado incluso desde antes de que empezara a hacer videos en YouTube. Cuando hice el canal en 2010. Aquí fue cuando empecé a hacer videoblogs pedorrillos en 2013. Luego me puse las pilas. Y logré hacer esa pequeña curva que se ve ahí. Esa curva. Ahí yo estaba así de no ya me voy a hacer famoso. Luego llegué a tener videos muy populares. Pero respecto a su temática. Yo no quería que la gente me conociera por videos así. Así que volví a hacer el mismo tipo de videos anterior. Luego varias veces tuve colaboraciones con una YouTuber bastante conocida. Que probablemente algunos ya han visto en mis videos antiguos. Llamada Alex Excel. Gracias a ella tuve estas dos montañitas que se ven aquí. Y yo decía no wey estoy creciendo bien machín. Hasta que llegó un día en el que dije ya yo creo que ya acabé. Ya hice el tipo de videos que yo quería hacer. Ya transmití lo que yo quería transmitir. Así que bueno. Pues estudio música. Y veo que hay YouTubers hablando de música. O sea que a la gente si le interesa. Pues vamos a hablar de música. A partir de ese momento. Pues no pasó nada. Seguía todo igual. Pero de pronto uno de esos videos empezó a tener un montón. No, 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 no de visitas. Y estaba desmonetizado. Aunque ya había impugnado yo. Resulta que justo antes de que empezara a tener el mayor crecimiento que tuvo. La apelación que yo había hecho. Tuvo éxito. Y dejaron que yo ganara dinero de él. Y entonces en ese primer mes. El video me dio alrededor de 600 pesos. Y yo me volví loco. Bueno no me dio 600 pesos. Eso es porque la network se llevaba el 20%. Pero fui al banco a retirar 400 pesos de YouTube. Y yo estaba vuelto loco. Dije generé 400 baros de YouTube. No te p***. No. Y esta es una gráfica. Empezando desde momentos en los que generaba centavos de dólar. Allá por 2019. Hasta que empecé a generar ya un dólar o más al día. Hasta llegar a uno de los picos más altos que he tenido. Que fue con el video de El secreto del éxito de All Star. Porque encaja con cualquier canción. Aunque el pico más alto hasta ahora lo acaba de tener recientemente. Eso en cuanto a los ingresos. Porque en cuanto a las visitas y suscriptores. El pico más alto sí es el de All Star. El mes de marzo fueron 170 dólares. Muy abajo de la media que da Social Blade. Pero obviamente en esos tiempos la media era más baja. En mes de abril 580 dólares. Esa fue una tremenda explosión. Y en lo que va de este mes. Que no va ni a la mitad. 333 dólares. Y es muy importante decir que esos ingresos generados. No tienen que ser principalmente de los videos subidos en el propio mes. Está genial eso de poder hacer un video. Y que el video siga estando ahí. Y que lo pueda seguir viendo la gente. Como si tuvieras una acción chiquitita. Aquí están estos videos que sí son recientes. Pero por ejemplo este lo hice hace más de un año. En aquel entonces no mucha gente le hizo caso. Pero de pronto explotó. Y ahora está en el top 5 de videos que están generando más dinero este mes. Muy motivante a todos esos que quieren ser youtubers. Y muy revelador. Así que mi mejor consejo para todos aquellos youtubers que quieren lograr algo así. Es que si te fijes en eso. Es muy importante. Pero que no sea lo primordial. En realidad yo pasé 6 años sin lograr mucho de eso. Y de todas formas nunca hubiera dejado de hacer videos. Aunque hubiera seguido igual. Y de todas formas nunca hubiera dejado de hacer videos. ¡Gracias!